Hola, yo soy Daya, piloto de este ovni y líder de la tribu galáctica. Hoy vengo a hablar sobre la controversia del Área 51, un área súper secreta del gobierno y donde, supuestamente, esconden los ovnis. Pero antes, un mensajito galáctico y quédate hasta el final del video para una sorpresa. Para encontrar ovnis y alienígenas, un buen consejo sería mirar hacia arriba. Pero con la tribu galáctica Boutique es mejor mirar hacia abajo. ¡Bam! ¡Qué estilo! ¡Uuuh! ¡Qué comodidad! ¡Uuuh! ¡Ninoshka! ¿Añade gas Plutoniano a la lista de compra? Este producto no está disponible. Pensé que habías terminado eso, mala mía. Tribu Galáctica Boutique tiene por tiempo limitado unos calcetines que te sacarán fuera de este planeta. Literalmente. No somos responsables si eres abduxido luego de usar estos calcetines o, como decimos en Puerto Rico, cuando te pongan las medias. Consigue tus calcetines o tus medias en la tribu galáctica Boutique. Link en la descripción. Ahora sí podemos empezar con el video. El Área 51 es el nombre de una base altamente clasificada de las fuerzas aéreas estadounidenses. Esta base fue construida en Nevada en los 1955 con el propósito de tener un lugar designado en donde las fuerzas aéreas puedan entrenar y realizar experimentos aéreos. Pero hay un sinnúmero de teorías conspirativas rodeando esta base secreta. Tengo que comenzar diciendo que a pesar que ciertas bases militares están abiertas al público para ocasiones especiales y para eventos comunitarios, la base en el Área 51 no es una de estas bases. Hay una gran cantidad de rótulos en todo el perímetro advirtiendo que está prohibido la entrada, está prohibido tomar fotos, está prohibido videos con drones, es más, está prohibido hasta susurrar ovnis. Esa última me la inventé yo, pero al punto que vamos no me sorprendería. Y esto sí, sí te atrapan intentando hacer cosas prohibidas. Pueden arrestarte y hasta confiscar los dispositivos que tengas y lo más probable nunca más los vuelvas a ver. De hecho, en septiembre del 2019 se creó un evento para Facebook para invadir el Área 51. En donde más de 1.5 millones de personas marcaron que asistirían. Esto obviamente asustó mucho a la gente del Área 51 porque estaría un tanto difícil intentar detener 1.5 millones de personas. Así que advirtieron por el noticiero que todo aquel que intente entrar a la base por este evento será perseguido con todas las de la ley. Y aún así, el día del evento alrededor de 150 personas llegaron al frente del Área 51. Aunque ninguno se atrevió en track. Y de este evento sale el corredor de Naruto del Área 51, un meme que llevo en mi corazón. Porque me alegra ver los nerds siendo nerds. Y si eres como yo, probablemente te estás preguntando, ¿por qué tanto secreteo? Y aquí es que la cosa se pone buena porque el rumor es que el Área 51 es donde llevaron los ovnis capturados de Roswell. Si no sabes que Roswell, puedes ver el video aquí que hice sobre Roswell. En donde lo explico mucho mejor. Pues como te decía, supuestamente llevaron los ovnis de Roswell al Área 51 para aprender cómo fueron creados a través de ingeniería inversa. Y así poder crear nuestros propios ovnis. Y los rumores conspirativos no terminan aquí. Pues también se rumora que los pilotos de estos ovnis se convirtieron en prisioneros del Área 51. Y que estaban experimentando con ellos para ver cómo funcionan sus cuerpos, interrogándolos para saber su propósito en el planeta. Y hasta que mataron unos cuantos para abrirlos por dentro y experimentar con sus órganos. Pero el ARMY niega rotundamente que el Área 51 esté en posesión de ningún ovni, fanny o alienígena. No. Y no les creo. ¿Sabes por qué? Porque también decían que el Área 51 era un mito. Y lo negaron un montón de veces. No fue hasta el 2013 que un documento de la CIA reveló que en el Área 51 tenían un avión espía capturado. Y pues no les quedó más remedio que admitir que el Área 51 no era un mito nada. ¿Quién se sorprende? Lo mismo que Roswell. No, dicen que no para luego decir que sí, pero es por otra cosa. Sí, claro. Primero decían que no era real y ahora dicen que sí es real, pero solo experimentan con aviones espías y otras innovaciones aéreas como el Arcángel 12 o el Black Hawk. Y no me refiero a este Arcángel. Me refiero a este avión. Déjame saber en los comentarios si les crees. Porque yo no les creo. Porque otra cosa que me causa mucha sospecha es los testimonios de la gente que vive cerca del Área 51. Estas personas aseguran ver naves bien extrañas volando a velocidades no posibles para un avión o algo creado por humanos. Y dicen que estos ovnis vienen del Área 51 desde que la base se construyó en los 50. Y si ellos viven ahí y están diciendo eso, ¿quién soy yo para no creerles? Qué casualidad que antes de la base no veían actividad ufológica. Y luego de la base comenzaron a ver ovnis. Pura casualidad, ¿no? Y todo esto pudiera quedarse en rumores y teorías de conspiración. Pero hay un hombre que asegura que esto es la verdad. El hombre en cuestión es nada más y nada menos que Bob Lazar. Un científico que asegura fue contratado para trabajar en el Área 51. Y que vio con sus propios ojitos lo que él asegura que era una nave espacial. Un ovni. Lazar ha participado en un sinnúmero de documentales y programas de televisión. En donde relata su experiencia dentro del Área 51. Convirtiéndose en una celebridad en el mundo de la ufología. Déjame saber en los comentarios qué crees tú que está pasando en realidad dentro del Área 51. Me encanta leer y compartir sus comentarios. Yo, luego de investigar todo esto, solo tengo una pregunta. Si en el Área 51 hay extraterrestres y ovnis, ¿qué hay en las áreas del 1 al 50 y hay un Área 52? Mejor veamos qué está diciendo la tribu antes de que se me derrita el cerebro. Desde el video de mis ancestros, ¿son de dónde? Lorenzo Ferrebu nos escribe. 13% de indígenas de Puerto Rico, tomando en cuenta que los ibéricos España y Portugal, asesinaron y eliminaron a todos los aborígenes del Caribe. Llenando sus espacios con los esclavos de África Negra. Lorenzo, esa es la triste realidad de todo Boricua. Llevamos toda esa sangre derramada en nuestro ADN. Y supuestamente para qué sirve eso, en Perú creo que no hay ese producto. Saludos. Y pues Joan, yo tampoco sabía mucho de estas bebidas. Todo fue gracias a Earthbox. Link afiliado en la descripción. Pero según tengo entendido, las bebidas de electrolitos las usan mucho los atletas. Pues los electrolitos ayudan a hidratar más rápido el cuerpo y esto ayuda a los músculos a recuperarse. O algo así. Del short, ataque alienígena. Darwin Martínez Cueto 4650 comparte. ¡Ah! Mis ojos, me duelen. Darwin, te recomiendo unas gotitas hidratantes para los ojos o que descanses tus ojos de la luz azul de las pantallas. Véjole las flores afuera y disfruta tu vida y aprendes en menos incordio. Ahora sí, la sorpresa que les comenté al principio, en celebración de la tribu Galáctica Boutique, voy a estar regalando un par de medias de ovni en una rifa. Todos los links en la descripción. Mil gracias por tu apoyo. Nos vemos en la próxima galaxia o en el próximo video. Tú decides. Bye. ¡Suscríbete al canal!